Tu sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado y nunca te he dicho bendiga Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería Tu me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida Y tú me esperas, yo te espero, mi muñequita consentida Y eres todo a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida Y si el destino nos castiga, tú me verás en mi recuerdo No te he casado, yo te quiero, pero no puedo, no mi vida mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería Tú me llevas este amor a lo ligero, mi amor ligero pronto se olvida Cielo, porque te me nula, cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la esconde, entre el áfago y agua Si ando por ella en las nubes, y a ti no te importa nada Cielo, hoy de día de estrella, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le hago contando mentiras Bajándole de las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto, que estás más erguida, que nuestro señor Bajándole a Dios que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor A que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandos Cielo, hoy de día de estrella, que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiero, le hago contando mentiras Bajándole a Dios que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor A que la reina de mi alma, escoja una estrella, con más resplandos Bajándole a Dios que las nubes, muy lejos se vayan, lloviendo dolor